Muy bien, buenas tardes ya. Aprovechar que todavía estamos aquí iluminando esta hermosa casa que muy pronto será un hogar lleno de corazones increíbles que van a conquistarlos absolutamente a todos en casa. Yo me vine a invadir esta casa de LN y nos la van a mostrar. Yo ya conozco la mayoría de ellas y vamos a también ofrecerles a ustedes sobre todo esas intrigas que tienen, esas dudas, esas curiosidades. Por acá es jardín, que no sé si lo ocupan, pero es jardín. ¿Saben qué tenemos que hacer? Tenemos que ponerles como misión que siembren plantitas. Mientras se van conectando, les voy a mostrar la parte de afuera. Porque hay que cuidar al planeta. Sí, hay que cuidar al planeta. Y hay que ser conscientes de eso. Es una maravilla. No sé si, por el celular. ¿Se ve, Víctor, así la magnitud del jardín? Es un jardín maravilloso donde ellos puedan hacer sus actividades románticas, como un picnic. Es que estoy pensando, imagino, haciendo picnic. No me los imagino bien eso, no, picnic, jugando boli, algo de eso. Seguro eso sí van, para eso sí van a ocupar el mundo. Ahora, en el jardín, vamos a ocupar un jardín. Bueno, lo bueno es que no vamos a ver la ubicación exacta, si no pueden ver a los chicos cambiarse o, bueno, no sea romántico. ¿Para dónde nos vamos? Izquierda, derecha, izquierda. Haz la ensaña. ¿Ya se está conectando la gente? Sí, ya estamos 220. Pero si van diciendo algo, si van a hacer algo. A ver, por aquí dice. Claro, me va muy tanto. Síganme, síganme. Yo, yo contesto todo. Está mandando muchos corazones. Dice, Karim, bienvenida a mi lindo Quito. Sí, cierto. Tengo que decirles eso. Ya estoy aquí en Quito. Obviamente estoy aquí en Quito. Sí, pero ya estoy aquí desde hace algunos días. Y estoy emocionada. Siempre he soñado con trabajar y vivir aquí en Quito. Obviamente es como que un reto súper grande porque ya ahora uno tiene familia, hijos, marido, todo. Pero nos vinimos todos a la capital. Eso es importante, que la gente se moviliza. O sea, ven en este lugar. Mírenme desde ahí. Es una maravilla. En este lugar es precisamente donde los chicos van a ensayar. Porque tendremos de todo. Tendremos de todo, ¿cierto? Nosotros no somos competentes, ¿cierto? Y esto va a ser la sala. La sala. ¿Dónde vienes que nos...? Van a poner en estos días. Ah, ya, ya. Están haciendo las remodelaciones. Sí, porque ya les... Está bien. Aquí en donde vamos a enseñar los chicos un amplio lugar para que ellos no se pereen por horario. ¿Y qué más a los confesionarios? ¿A qué van a ser los confesionarios? ¿Qué es los confesionarios? Esto es importante que ustedes ya vayan asimilando un poco. Aquí los chicos van a expresar todo su sentir de cada uno de los programas. Eso tiene que suceder, porque si van a vivir aquí, entonces definitivamente tienen que desahogar un poco. Aquí la ventana no va a permanecer cerrada, ¿no? Siempre va a haber conexión con la naturaleza. ¿Se ven más cerca? No se ven, ¿no? Que la naturaleza se las suyas en la justa de aquí. Se ve más rubia. ¿Qué pasa? No se da un momento antes. Ótsele, y esta maravilla. ¡Qué hermoso! ¡Vecino! ¡Vístase que lo veo! Una belleza. por aquí nos vamos a hacer al otro lado esto es más antiguo si me escuchan por aquí dice Torito dice por favor en lugar de ensayo ¿el Torito? hola Torito, aquí estarás aquí estaremos aquí está el Torito aquí estarás por el ensayo te voy a contar los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sabes a 6 pasos, tienes altos pasos para poder hacer todo el montaje del yo hasta las cargas, porque es super alto muy bien ¿hacia dónde nos vamos? a entrar por donde entramos Eduardo y yo y por donde entró también Carlicos Menem ¿me tienes que mostrar ese cuarto de equilibrita? a ver ¿está vamos a mostrar ese cuarto? a ellos no a te sí ay ya le están yo me prometo grabarles algo para mostrarles aquí está el ingreso lugar donde se supone que deben entrar las visitas que nunca tendrán entran las visitas que nunca tendrán y esperan aquí sentados que nunca esperan pero bueno es la idea de este lugar ¿para acá? por ahí vamos a entrar aquí tenemos una hermosa área del comedor por aquí por acá hay otra por si acaso haya hay gente peleada entonces ahí ya se sentan de este lado y por acá hay otra 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 hay puras escaleras aquí los chicos súper bien entrenados mientras se van a respirar por aquí hay otra siéntate un ratito para responder preguntas a ver pregúntenme yo estoy aquí después a los leo los leo a ver a ver primera pregunta será que no sé la respuesta porque hay cosas que yo todavía no sé crean dice todo estará en vivo 24 7 por la web de Gamavision todo estará en vivo 24 7 por la web de Gamavision eso es importante que ustedes sepan hay mucha preocupación por donde las voy a ver cómo caí en mi casa ¿cómo voy a enterar de todo? todo el tiempo 24 7 van a estar por la web de Gamavision y otra pregunta dice ya no va a haber competencia hay que aclarar que sí va a haber competencia sí pues no va a haber competencia por supuesto es más si yo estoy ahorita que me amarro la lengua para no contarles quiénes serán parte de BLN ya con descubrir ustedes quiénes serán parte de BLN se van a dar cuenta de que va a haber harta competencia sí va a haber competencia va a haber show la esencia de BLN vuelve que es lo importante y la van a disfrutar la van a disfrutar esta es una pregunta muy concorrida más o menos ¿cuándo será la fecha de ti? no eso sí no eso sí no les podemos decir lo que sí les voy a decir es que estamos súper cerca así ya miren ya estoy aquí estamos súper cerca y todo se les va a informar por las redes sociales ustedes saben que siempre estamos constantemente mostrándoles poco a poco los detalles ya les contamos que será Carlitos Méndez y también la pantalla de Canva Visión vamos a observar todo 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 fechas horas cómo serán las transmisiones de la Casa de BLN todo porque hay muchísimas sorpresas ¿será que un militar estará presente para disciplinar a los malportados en la Casa de BLN? a ver repíteme ¿será que un militar estará presente para disciplinar a los malportados en la Casa de BLN? yo no creo que sea necesario ellos se van a portar muy bien son muy lindos los y las chicas son muy tranquilos ellos saben portarse muy bien y no van a necesitar de nada bueno van a tener cámaras entonces con más ganas se van a portar bien Karim cuando llegaste aquí ¿tú estás con frío? no me ha dado así todavía trato de abrigarme más que nada por cuidarme por salud pero sí está rico el clima me han agarrado lluvias eso sí que normalmente no me pasaba cuando venía me ha agarrado lluvias pero bueno el clima está loco entonces es una de las entrevistas que ya se las contamos con Eduardo en una de las entrevistas que ya hemos ido dando en medios y es que sí hay competidores de algunas partes de Ecuador ¿has trabajado antes con Eduardo Andrade? en animaciones de eventos pero nunca en un programa es la primera vez pero estoy súper emocionada estoy súper emocionada vamos a seguir ya me regresó el me agarré los zapatos yo también los zapatos pasa a dormir ¿qué pasa a dormir? la cocina la cocina ahora esta cocina es genial esperemos que los chicos sepan cocinar porque la cocina está de maravilla tiene absolutamente todo lo que los chicos necesitan los jugeles van a tener todo todo ¿qué es que no les va a faltar nada? la cocina es mi lugar favorito de esta casa les digo es mi segundo lugar favorito es el primero ¿me puedo ir para allá? sí porque el primero es este ¡ay! este es mi lugar favorito de esta casa ¡qué maravilla! yo te voy a venir vamos a tener sorpresa y si se están portando mal les ponemos cacicos no me importa este es mi lugar favorito piscina temperada una maravilla un gabusci hay mucha mucha visibilidad en el área verde eso me encanta me encanta casi toda la casa tiene vista a la naturaleza ¿cómo se llama eso cuando es así? una enquebrada una enquebrada eso sí muchas gracias esas cosas pasan cuando la emoción te invad las palabras faltan ¡ay! que lindo este no había visto no salí tal no ¡sí! las máquinas de la piscina ¡ay! y acá tienen así como un vestidor un vestidor ¡ay! que bonito y acá también va a haber cámaras ¿no? todo ¡ay! por favor no me dejes en lugares sin cámaras te lo pido ¡qué hermoso! me encanta está robando y esto hace como de sauna pareciera ¡qué hermoso! está precioso así está muy lindo ¡ay! ¡con sensores! voy a apagar la luz bien chola yo voy a apagar la luz no sabía dónde esas cosas pasan hay demasiada tecnología en esta casa el chelmo es que no está tecnología bueno y ahora vamos obviamente como va a haber competencia los chicos tienen deben estar listos y vamos a ingresar al gimnasio increíble recién montado puedo decir todo este gimnasio lo montó total todo desde el piso hasta las máquinas KO Sport donde tienes los mejores implementos para que tú puedas realizar deportes se lo digo yo también que mi gimnasio lo monté la mayoría con cosas de KO esa máquina es mi favorita y aquí no puedo entender excusas o sea sería demasiado que no estén físicamente bien con todo lo que tienen parejas aquí se hace frío aquí se hace frío aquí se está todo cerrado no sé hay pantalas es que está nublado se siente que hay pantalas una presencia paranormal paranormal que miedo ay me ha crecido paranormal viste que miedo ok tenemos todo es ay recuerdo que se ha aquí que se me compré porque obviamente como ya no tengo aquí mi gimnasio voy a pensar en montar un gimnasio aquí ¿qué dicen ustedes? me dan sus opiniones sí me compré una de estas para entrenar en casa y no sentirme tan mal y voy a empezar a salir a correr también que puras lomas me voy a empezar a hacer lomas tenemos que ver bien todos en fin tenemos todos 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 los implementos colchonetas pesas las gavetitas hay cosas hay guardadas cosas hay más cosas hoy más colchonetas bandas tenemos las ligas sí 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 tenemos todas las ligas tenemos más pesas también tenemos las necesitas las piernas ay 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 chicos si ya están viendo también este en vivo desconectate porque después la gente empieza a ver quién está conectado y no van a estar si se me acuerdo ya ven pues vean si ya están observando entonces todo lo que tendrán aquí en la casa ¿por dónde nos vamos a salir? ahora ¿qué parte quieren conocer? la gente dime yo los llevo porque es demasiada casa entonces hay que aclarar algo por aquí dice ahí van a competir hay que aclarar que es la casa no esta es la casa BLN el estudio también tenemos que hacer un envío es verdad para que la gente ya pueda comprenderlo un poco mejor el campo de batalla el campo de batalla como nosotros siempre lo hemos llamado es en gama en gama y todo ahí están construyendo desde cero todo el estudio todo el exterior donde tendrán perdón la pared de escala van a haber un montón de cosas que también se las vamos a mostrar con otro en vivo aquí es donde van a vivir quieren ver los cuartos los cuartos los niñitos de amor vamos a ver los de los hombres vamos a ver cuáles son los de los hombres los plantados muy bien aquí ay que lindo la inspiración para que ellos recuerden que tienen que ser unos niños tranquilos que hermosos miren aquí van a dormir uy que vida está esta más aquí van a dormir los chicos algunos van a compartir muchos todos van a compartir la habitación unos con más otros con menos tienes un armario pero no se me ha cortado no ya para que se acabe no nos metamos mucho allá allá no allá no ahí van a estar las cámaras todo va a estar ah ok acá están las cámaras esta es otra habitación me encanta que están así como que súper al descubierto muy a la vista estamos siendo grabados también ¿no? muy bien qué chévere esta es otra de las habitaciones de los chicos acá te entran su baño no nos metamos mucho para que no se nos corte la señal vean un poquillo nomás un poquillo hay que ponerle espejos para que los chicos se vean miren es súper acogedor súper acogedor así como esto es más o menos acá adentro no me sale pero puede ser que se corte porque como estamos en planta baja puede ser que se corte vamos arriba al cuarto de las menas de las menas y las buenas síganme los buenos y las buenas vamos todo todo me parece tan no sé como coloquial como tan bien pues me encanta me encanta la cuela así es un cuarto este es el cuarto más lindo de todo verdad y van a tener que ganarse este cuarto no ese es otro con jacuzzi que se tienen que ganar en serio qué maravilla de cuarto me encanta este cuarto no me acuerdo de haber venido no me acuerdo de haber visto este cuarto pero qué hermoso qué hermosa una habitación una lindura aquí en la luz ¿estarán sin teléfono? no 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 encierro y estarán en contacto es más ustedes por las redes sociales de ellos podrán acá aquí estamos en una sala un barconcito una sala que conecta justo a la entrada de la casa una maravilla no tendrán bar por si acaso son un bar pero no sigan bueno eso les decía podrán ver con las historias de los competidores también todo lo que sucede en una casa a diario porque seguramente ¿no es por aquí no se viene? sí porque seguramente les van a contar todo lo que sucede todo, todo, todo no será algo así que como que pierden contacto con el mundo no, para nada será esto nada más sus aposentos aquí tenemos otra no se meta mucho para que no se le corte la señal esta es una habitación sencillita yo creo que me encanta porque van a poder decorarla como ella quiera por acá ya me siguieron el paso aquí hay algún lugar extendido hay duda dice esta es otra habitación ¿cuántos chicos participan? 24 24 24 24 chicos participan divididos para cada que lindo esta habitación esta hermosa esta tiene vista del jardín es esta esta mejor esta es vista del jardín ay no llegué hasta acá no ese es otro jardín de otra casa no es nuestro pero mi parece nuestro está hermoso me encanta cuéntate acá no está solo acá a ver este tiene mejor vista ay que hermoso cuarto esta habitación está divina hasta en el baño tienen la vista la luz natural qué maravilla de las fotos de las chicas van a estar pero 100 sobre 100 a ver pónenme la foto hagan captura y nos etiqueta en verdad si es algo feo le meten el filtro por acá ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? hay otra pregunta por aquí dice van a van a haber fiestas si yo no o sea va a ser inevitable yo me imagino que va a ser inevitable de que ellos se hagan sus fiestas también acuérdense que como van a ser parte de un programa ellos van a tener que vivir bajo reglas no es que van a vivir aquí y viva la fiesta y y todo el mundo hace lo que le da la gana seguramente van a tener reglas ¿verdad? o tienen que firmar un reglamento la gente se vuelve no sé si van a tener me imagino fiestas pero solo para los cumpleaños ¿cué? oye aquí está oscuro acá 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 por Netflix esa es la habitación que algún día te lo he premiado aquí está oscuro me aquí está oscuro aquí está oscuro aquí está oscuro así aquí está oscuro ¡Ja, ja, ja! ¡Qué jajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es bien! Bueno, ahora está siendo aprovechado por el equipo de... Es, eh... ¿Vamos a la salud? Sí, vamos a la salud. Hay demasiado... Aquí es un estudio para que los chicos estudien. Para que ellos estudien. Y acá... Ah, no, ya está bien. A ver... Eso ha sido todo. Seguimos respondiendo preguntas. Sí. Ya, pero respondemos así como carca que nos da la luz. Que no se nos vea tan oscuro. Nos quedamos por lo que íbamos cruzando. Vamos a recordar eso. No sé qué me gusta. Estúpida. Sí, ¿eh? Sí, acá la gente sí sabía. Sí, es que nos quedamos cortos. Ahora esperamos unos segundos para poder seguir contestando las preguntas. ¿Estamos? Y si los presentadores, ¿dónde se quedarán? Yo en mi casa. ¡Ja, ja, ja! ¡Lejos de esta gente y esta locura! No, yo en mi casa. Y... Llevarme en su casa. Llevarme en su casa. Llevarme en su casa. ¿El programa será en vivo o grabado? No, en vivo. En vivo y en directo todos los días de lunes a viernes. ¿Te harás un cambio de luz, Karin? No sé. Todavía lo estoy pensando. Háganme propuestas. A ver por cuál me animo. ¡Ay! Ahí van a vivir... ¿Ahí van a vivir o solo estarán por hora dos competidores? No, van a vivir aquí. ¡Ay! Recuerden que ya les contamos al inicio, para los que se hayan conectado al inicio del en vivo, les contamos que este será el 1% su hogar. Cuando ellos vivirán, 24-7 será transmitido por la plataforma del Gama. ¿La piscina es temperada? Sí, es delicioso. Es Ana Paula, pregunta. ¿Qué quiere saber Ana Paula? ¿Qué es Ana Paula? ¿A Paula Roldán? ¿A Paula Roldán? Pensé. ¿Qué quiere saber Ana Paula? Sí, es temperada, es temperada, es deliciosa. Y más vale, porque si no, nadie se metería si se fría ahí en esas zonas. ¿Quién no más es en vivo, la competencia o la convivencia? ¡La rojo! ¡Las tus cosas! El horario que va a estar el programa. El horario que va a estar el programa. De 9 a 11, así lo puedo decir. De 9 a 11. En vivo y en vivo. Sí. Sí. Me pusieron cero por el negocio, que no quiero que se me escape nada. Bueno, esta es una pregunta personal. Dice, ¿y tu familia se quedó en Yaguachi o se fue contigo? No, están conmigo. Están conmigo. Todas las personas están conmigo. Todas las personas están conmigo. Bueno, mi esposo tiene que cumplir con su trabajo y su autoridad allá, porque tiene que trabajar. Pero, va a estar conmigo. Dice, ¿serán Vengadores versus Fantásticos o habrá otra modalidad? No, no sé qué decir. Sí. Vuelven los Vengadores. No quiero que se me escape nada. Regresan los Vengadores. No quiero pregar las sorpresas, pero sí. 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 Vuelven. Vuelven. Vengadores versus Fantásticos. En vivo. ¿Van a estar ex-Velenos? Sí. Sí, sí. No, no lo vamos a negar. Eso sí. Sí van a estar. ¿Quién es sorpresa? No, no me lo he preguntado. Dice, ¿el programa se va a basar más en competencia o en todo? En todo. ¿Cómo es eso? O sea, con casa, con competencia. Sí, en todo. O sea, va a estar en todo. En todo. Yo creo que ya hemos contestado bastante. Ya, 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 ya ponemos el límite porque si más se empiezan a escapar las cosas. Ahí pueden guardar sus preguntas. El lunes tenemos un live con Carlos Meléndez aquí mismo en la casa. ¡Qué miedo! Tengo que venir. Pueden colocar todos, todos, el resto de sus dudas. Sean ingeniosos. No pueden preguntar porque a Carlos. Díganlo. Síguenos en el TKN o en la página. Ya les vamos a estar compartiendo videitos por ahí. Y les agradecemos por haber estado conectados. Les hemos mostrado esta maravilla. Va a quedar colgado en el perfil para que ustedes observen si es que no pudieron estar aquí. ¡Los queremos! ¡Mua!